Mi Niña Mi Niña está llorando, ya se ocultó la luna Mi Niña está llorando, ya se ocultó la luna Mi Niña me frego nando papito, papá quiero una cuna Mi Niña me frego nando papito, papá quiero una cuna Mi Niña quiere una cuna, ay Niña grita postura Ella no tiene la culpa, que yo no tenga fortuna A la Niñita Inocente atropelló la inflación A la Niñita Inocente atropelló la inflación Pasó la noche llorando a la pobre, la pobrecita de frío Toda la noche gatito mi Niña, porque se llueve el bohito Mi Niña quiere una cuna, ay niña grita postura Ella no tiene la culpa, que yo no tenga fortuna ¡Veo! 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 A esta Niñita Inocente atropelló la inflación A esta Niñita Inocente atropelló la inflación Cuando el otro que duerme en cama, esa máquina y colchón Mi Niña está llorando, llorando, porque duerme en un cabrón Mi Niña quiere una cuna, ay Niña grita postura Ella no tiene la culpa, que yo no tenga fortuna No tengo fortuna, no tengo fortuna, no tengo fortuna mi Niña